Los pensionistas de Manilva disfrutaron el sábado de una merienda de reyes, una iniciativa para celebrar unas fechas tan señaladas como las vividas y recordar a todos los socios que durante todo el año se trabaja desde esta entidad con el fin de ofrecer opciones de ocio. El pasado sábado los socios de la asociación de pensionistas Las Viñas de Manilva tuvieron la oportunidad de disfrutar de una merienda de reyes. Los asistentes degustaron el tradicional roscón acompañado con café. El presidente de esta entidad Antonio Molina destacaba la importancia de realizar iniciativas como ésta que tanto éxito tienen entre los integrantes de la asociación. Como no lo hemos podido ser de la realidad de reyes lo hemos pasado para el día 10 que los mismos socios tengan aquí un día de fraternidad y espero que lo hayan pasado bien y automáticamente después veremos que hay el baile correspondiente como todos los sábados celebramos nosotros. Yo le doy las gracias a la corporación municipal, al al teniente de alcalde, a Paqui López que es de bienestar social y a todos mis socios le doy un gran saludo. Muchísimas gracias a todos. Durante todo el año desde la asociación de pensionistas Las Viñas de Manilva se realizan diferentes actividades para promover la buena relación entre todos los miembros de la misma y disfrutar de los momentos de ocio. De hecho cada sábado el hogar del pensionista ofrece la posibilidad de bailar acompañados por la música de Diego Olé.